Del 15 al 21 de diciembre la Policía Nacional logró la captura de 17 personas acusadas de cometer delitos de peligrosidad en el departamento de Rivas. Los operativos se extendieron a diferentes municipios de este departamento logrando la captura de los presuntos delincuentes. En cumplimiento a la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien, fueron atendidos los casos de violencia hacia las féminas. Delincuentes y evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes. Raquel Arce, TV Noticias. Mujeres.